cómo hacer una recarga móvil en mayoría en este tutorial te voy a enseñar cómo lo vas a hacer cuando entremos a la aplicación de mayoría lo que tendríamos que hacer es buscar un botón llamado enviar dinero así que tienes que clicar en este botón donde ponga enviar dinero perfecto aquí podemos hacer muchísimas cosas una recarga móvil un envío de dinero vale así que vamos a clicar en recarga móvil perfecto una vez que hemos clicado en recarga móvil aquí podemos introducir el número de la persona en la que queremos hacerle la recarga así que vamos a aplicar aquí y como vemos tenemos que buscar primero el país en la que nosotros le vayamos a enviar esta recarga vale vamos a seleccionar uno de los países que nosotros vaya a llegar la recarga a dicha persona vale seleccionamos el país y aquí lo que tendrías que hacer es anotar un número de teléfono vale este número de teléfono es lo que va a llegar o le que le va a llegar básicamente la recarga vale en el caso este tenemos aquí un número lo ponemos aquí y vamos a darle en siguiente luego lo que tendríamos que hacer es escoger la cantidad de dinero que vamos a hacer en dicha recarga vale aquí vemos que podemos pagar de 20 dólares a 40 a 30 a 10 dólares vale esto varía en tu elección luego solamente lo que tienes que hacer es deslizar para pagar ya que esto es un resumen de lo que vas a hacer de la recarga que vas a hacer en dicho número extranjero así que lo que vas a hacer es deslizar de esta manera y cuando deslices pues básicamente han recibido tu orden vale básicamente que la transferencia va a durar durante un periodo corto de tiempo entre 10 minutos puedes darle a ok y aquí puedes enviar otra recarga móvil en el caso de que quieres hacer otra espero que este vídeo te habrá ayudado dale like y nos vemos en otro vídeo hasta la próxima